Plus viene de la cajita y tú vas a elegir los arcos que quieres basado en las maloclusiones de clase 1 que tienes. Por ejemplo, caninos ectópicos. A ver, tenemos que tener en cuenta que si tú vas a buscar un canino ectópico de esta manera como aquí lo ves, vas a tener igualito como si hubiera ahí un módulo. Pues estás poniendo mucha fricción. Si tú estás traiendo este canino así, bueno, es que vendrá, claro, pero con efecto colateral de pro-inclinación de los incisivos. Te lo sabes. Aunque tú le pongas, por ejemplo, un montón de elásticos para hacerlo triangular y pone aquí hacia atrás y ponga elástico hacia delante por la noche y tal, en verdad es que si tú pasas de esta manera como estás pasando ahí, más de cerca, verás. Aquí el arco está pasando en la pieza 13 con tres puntos dentro del bracket. Tres puntos de contacto. Esta es fricción. Muchísima fricción. Muchísima fricción. Demasiado contacto. Así que es como hubiera puesto ahí un módulo que no permite que tú, que este diente salga de su sitio y todos los demás van a recibir este esfuerzo. Mira que aunque tú puedas poner aquí este elástico adelante, no sé, para tanto agobio este de arreglarlo toda la vez. Si quieres arreglar toda la vez, mira que pasa dos semanas. A dos semanas está todo el alineamiento y se terminó el apiñamiento, pero ganaste una clase 2 de canino y está pro-inclinado los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Así no podemos trabajar. Esto no es trabajar de verdad con autoridad. De verdad es que cuando la 3 viene hacia abajo, su raíz viene hacia vestibular. Como ahora yo lo veis, volveré. Cuando tú le tiras, viene la raíz hacia vestibular. De ahí que la plus tiene más 11 en el canino para devolver, poner otra vez más su raíz hasta donde está dentro de la cortical. Porque la cortical del canino es muy delgadita. Mira ahí. Este se bajó y salió de la cortical. Hacia afuera. El ápice es suyo. Entonces nosotros utilizamos más 11 en la corona, que en verdad es menos 11 en la raíz. Y el torque negativo de la raíz. Este caso que ahí lo ves en la tomografía, es nuestro, antes de nuestra prescripción. Y por este canino 13 que has visto ahí en este caso clínico. Pero otra vez, ahora poniendo 11, mira como antes teníamos aquí un canino alto, sin hueso. Entonces aquí estaba, sin hueso. Y después, terminado el caso, con torques 11, más 11, lo ves aquí en rojo, más 11. Este es el torque, este chico. Y está poniéndolo a raíz hacia adentro. Y mira ahora como tiene la cortical. Estas cosas suelen pasar solitas en el caso de las prescripciones modernas a orto. Mira la chica que tenía la sonrisa aplastada. El perfil aplastado después. El perfil biprotruso porque estaba con arcos redondos que no les daban torques. Y ahora al final, el perfil suyo como se puso muy hermoso. Bueno, este plus. A ver, un caso. Este caso, clase 1, piñamento severo, caninos. Ves cómo están estos caninos, muy altos. Son caninos equitópicos. Pero es clase 1. Este es de un compañero nuestro ahí de Ecuador. No voy a poner la bandera de Ecuador porque Ecuador para él no es nada. Todo lo suyo es Barcelona de Guayaquil. Entonces ahí puse este que es Barcelona. Y ahí está el niño. Hay como una sonrisa con las puntas del canino ahí hacia arriba. Y el perfil suyo, que es bueno, no es malo. Entonces no podemos poner ni con extracciones el perfil suyo hacia atrás. Y ni sin extracciones poner todo hacia adelante. Bueno, el doctor Washington Silva, de Guayaquil, se fue ahora, ahí lo ves, o cruzal. Y no están tan retoinclinados, ¿no? Están a su sitio los incisivos. Y empezó con arco 14, kunichi, expandido, aditec, superior, inferior. Ligas anteriores, nocturnas, 5,16 ligeras, para darse cuenta que no pasará nada de proinclinación. Levantes, build-ups en los molares, open call, estos resortes que están ahí, abriendo espacio para la 3 superior y la 2 inferior. Y los stops anteriores, los stops cerca de los incisivos. Y así es el sistema, es el protocolo. Y puse el protocolo, todo ya, como lo ves, seguiéndole perfectamente. Cuatro meses después, aún estaba con el 14, lo mismo, la liga anterior, todo igual. Mira qué le pasó, qué bonito que el diente está bajando, con fuerzas muy ligeras. 14, kunichi, expandido, aditec. Este Q es de cobre, cobre que es más, deja, hace con que el nicho no esté más maleable. Ahora, antes y después de los cuatro meses, mira que al inferior evolucionó el arco, está un rectangular, les enseñaré. A los siete meses tiene rectangular inferior y aún tiene el 14 superior. Entonces, apenas el inferior está a la 14 por 25, que a nosotros suele ser la fase 1 todavía, donde va a corregir las rotaciones e empezar torques. Y está trabajando las ligas clase 2 a cada lado. Y ahí lo ves por oclusal. Y a los once meses involucró los segundos molares en el aparato. Pues así nos toca hacer en los protocolos para que esté todo arregladito. Y de siete a siete está upper y lower, superior e inferior. Ahí está el Dr. Washington, la evolución que tiene el caso hasta hoy. Pero para que veas cómo los caninos están hacia adentro. Pero cómo los caninos están hacia adentro si no tenía espacio para los caninos y no hicimos extracción de premolares. Entonces, ¿cómo es posible? Es posible porque la baja fricción produce remodelación de entobelar. Así es. Imagínate, un niño. Esta también, pues, aquí de Brasil, las doctoras, alumnas nuestras de Ecuador la manejaron. Y ahí está con los caninos y es clase 1. Bueno, entonces lo pusimos, lo mismo, verás, inferior, build-up superior a las peces que ahí tienes. Si está a las siete, ponga en las siete, verás. Y ahí para enseñarte cómo está alto por el build-up. Y cómo el arco está ahí poniéndose activado al inferior. Bueno, pero hicimos un, con Sabrina, un test, una prueba. Hicimos una prueba que es como no necesitar estés elásticos por la noche anterior y poner nuestra prescripción moderna orto plus superior a lo revés. Revertida, invertida. 12 y 8. Poner menos 12, menos 8. Y mantener nuestra más 11. Porque vamos a bajar estos caninos y la raíz quiere salir hacia afuera, acuérdate. Entonces, más 11. Y ya estamos. Y empezaremos y ahí están. Los cuatro brackets a cabeza hacia abajo. Todos invertidos. Y fuimos ahí. Este inferior de plus es menos 6. Igualito al menos 6 de MBT. Es de MBT en verdad. Porque fíjate. El arreglo del apiñamiento quiere poner estas coronas hacia adelante muy inclinadas. Pero si tú les pones menos 6, cuando, para que tú salgas de esa situación de una proinclinación que lo ves en amarillo simulado, menos 6 intenta hacer una resistencia hacia atrás. Y de ahí puede estar, mira qué bonito. No están excesivamente proinclinados. Y aún tiene que disolver, diluir el apiñamiento, pero evolucionar arcos a rectangulares. Y de ahí la cita enseñándote que ahí vamos traiéndole como este que tiene un botón. Es para traerlo sin poner dentro del slot del bracket. Traerlo despacito. Y volvió y estamos abajo ya. Después de la 14 por 25, que ahora ahí no tenemos. Estamos con la 18 por 25. Y al final, 19 por 25, a braided inferior. Y les enseñaré aquí. Este está aquí, está en acero. Y acero va a hacer todo lo que aún tiene que hacer de torque. Y mira cómo se está quedando muy hermoso. Y ahora son apuntamientos de las doctoras. Se mantuvo el arco de acero superior. El inferior se fue a braided, que es un marco trenzado. Permite que se puedan intercuspidar los dientes. Quita el build-up. Y ligas, que son estas de finalización, están en nuestros protocolos. Los que quieren conocer, ahí lo ves más de cerca. Junto a una placa bacteriana igual. Pero ahí tenemos la tienda extendida esta. La tienda extendida. Que utilizamos 5.16 medio. A cero contra braided. El otro lado, lo ves? 5.16 medio. Casi siempre empezamos por ella. Y la verdad es que a veces ya no hace falta ninguna otra. Y después, todos los torques expresados debidamente. Fíjate qué bonito. Y al final, ya quitamos los brackets. Remoción y contención de todo. Y aquí, como no se fue hacia delante los incisivos inferiores. Porque es menos 6. Y todo es negativo. Menos 12, menos 8. Entonces, las coronas se quedaron ahí bonitas. Inicial, final. ¿Lo ves? Inicial y final. Con nuestra contención higiénica modificada. Y ahí, inicial y final del caso este. Otro caso de apiñamiento que no involucra caninos. Porque verás que ahí caninos entraron en el arco. Pero es clase 2. Perdón. Es clase 1. Pero una clase 1 bonita. Hay un cierre fenomenal. Tenemos que arreglar el apiñamiento anterior. ¿Cómo lo haremos? Por expansión vamos a tener espacio. Y poniendo todo por remodelación de entabular a su sitio. A ver. Elegimos plus. Y mira. Cómo estaba. Además de 1 molar. Pero mira el overjet que tenía. No podemos aumentar este overjet. Entonces, aquí estamos. Ahí tiene un levante. Este levante no es posterior. En los pacientes brachifaciales solemos poner levantes que son anteriores. Igual que este. Es llamado biturbo. Biturbo incluso. Es la siguiente palabra chave nuestra para el sorteo. Y ganar todo lo que vamos hoy a ganar aquí. Entonces, este tiene tamaños distintos. Lo comercializa Ditec. Y biturbo a mí me gusta porque tiene estos moldes que son vacíos de silicona. En cuatro tamaños. Verás cómo se queda. Ahí lo ves. El nombre es biturbo. No sé si utilizan. Pero aquí estamos en la 14x25. Con el biturbo. Y mira cómo hacia atrás la cosa se va arreglando. Aunque esté con biturbo. Porque los arcos se van nivelando y arreglando la curva de spi. Y ahora ya con el acero. Enseñándote lo que fue posible. Y todo. El torque. El torque. Es muy importante. Porque torque no es una cosa que a mí me gusta preocuparme. El torque tiene que expresarse por el que elegí cuando empecé el tratamiento. Y no yo estoy todo el rato teniendo que hacer dobleces. Claro que hago dobleces. Pues el torsodoncista a veces tiene que hacer pues. Hasta los que individualizan hacen dobleces. Y en Master Daemon se hace dobleces. Y hacemos estas dobles ahí donde sea. Pero no queremos hacer dobleces. Desde la verdad. Y porque también. Así que. Gastamos tiempo. Haciendo dobleces. De cita. Y de tiempo de tratamiento. Entonces tú puedes elegir torques. Que son ya. Los más indicados de este caso. ¿Por qué? No lo hacerlo. Arreglada la malocrucción. Superior, inferior. Por ejemplo. Verás este caso. Son todos casos de alumnos. Manejados por alumnos nuestros. Es también de Ecuador. Y tiene este canino muy alto. Y de este lado ahí. Lo ves. Vamos a buscarlo. Con la plus. Le trajo. Ahí con menos 11. Entonces. Lo traemos. A distancia. No vamos a poner. Está ahí con. Este que es un protector. Plástico. Y un alambre de ligadura. Y hay un Top Comfort. Y está trayendo. Apenas dándole una estimulación. Para que venga. Si el lápiz está abierto. No pasa nada. Mira ahora cómo viene. Y ahora sí. Hemos puesto. La 14. Dentro. Porque ya no está tan alto. Ya no tendrá. Este tres puntos. Dentro del. Del slot. Y la pieza. El elástico. Es 3 de 6. Siempre 3 de 6. Triangular. Haciendo con que. Este baje. Más que suba. Los otros. Y ahora. Ya está. En un rectangular. La 14 por 25. Pero mira que mientras bajó. La raíz quiere salir. Hacia afuera de la cortical. Por vestibular. Pero. Ahora. Lectura de torque. Y. ¿Dónde fue la raíz? Hacia adentro. Por los torques. Y no vamos a tener problemas. De fenestración. Nada. Y está. Terminado el caso. El caso este. Mira que. Ahora. Una otra visión. Como es superior. Lo que tienes que hacer. Puedes hacerlo así. Puedes no tener. Esta. Esta protección. De. Plástica. Y aquí ya está. Con el arco dentro. Pero mira. Como no está pasando. Haciendo una fricción. Muy amplia. Aquí. Ahora tiene. Para bajar. Tiene ahí como. Recibir. Este elástico. 3 de 6. Medio. Y 6 meses. Ha pasado. Estas citas. Y después. Mira como está. Un desnivelado. El. El arco. Este. 18. 25. Y ahora. Ya. Bajo. Una otra situación. De nivelación. Por elástico. Unilateral. Para nivelación. Del plano oclusal. Antes. Después. Y ahí. Las fotos oclusales. Con la contención. Esta. Que hacemos. Antes. Y después. Lado derecho. Lado izquierdo. Y el día que quitó. Estas doctoritas. Paulina. Y Inés. Que son. Queridas. Nuestras alumnas. Ex alumnas. Doctoras de Ecuador. Doctoras de Ecuador.